De acuerdo como acabas de ver en esta épica introducción El día de hoy te voy a enseñar a como tener estos fabulosos emojis de iPhone En tu teléfono celular con Android Te cuento que esta actualización funciona para cualquier dispositivo Así que es importante que se vean este video desde el principio hasta el final Para que no se pierdan el procedimiento como es que realmente es muy muy sencillo Bienvenido a MaxiRubio, un canal de tecnología totalmente diferente De acuerdo, vamos a comenzar con el primer paso Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí directamente a la configuración de nuestro dispositivo Android Y vamos a buscar el apartado de pantalla Una vez estén aquí en pantalla vamos a irnos donde dice tamaño y estilo de fuente Aquí vamos a irnos donde dice estilo de fuente Y vamos a verificar que no tenemos la tipografía llamada Samsung Sans Así que vamos a descargarla Para esto vamos aquí donde dice descargar fuentes Y vamos desde este buscador a escribir Samsung Sans Una vez ustedes ya tengan aquí la aplicación de fuentes Vamos a abrirla y vamos a darle en instalar aquí en la parte inferior Así que comenzamos el procedimiento de instalación de esta fuente Que es necesaria para llevar a cabo esta configuración Que realmente es muy muy fácil De acuerdo, una vez se descargue esta fuente Le vamos a dar aquí en la parte inferior en aplicar Y seguidamente nos regresamos Y vamos a irnos a la opción donde están las fuentes Si por algún motivo no se les aplica esta fuente Simplemente se va nuevamente al estilo de fuente Y vamos a seleccionar Samsung Sans de manera predeterminada De acuerdo, el segundo paso será realizar una copia de seguridad de las configuraciones Para esto nos vamos nuevamente a los ajustes de nuestro dispositivo Android Y nos vamos directamente al apartado que dice cuentas y respaldo Y allí vamos a realizar una copia de seguridad de nuestros datos Nos vamos acá donde dice hacer una copia de seguridad de los datos Y vamos a desmarcar todas las opciones Y marcamos simplemente la que dice ajustes Que es la que nos interesa en esta oportunidad Simplemente marcamos ajustes Y le damos acá en la parte inferior donde dice respaldar ahora Aquí se comenzará a realizar esta copia de seguridad Que no demora ni siquiera un minuto en realizarse Es muy muy rápido Una vez realizada esta copia de seguridad vamos a darle aquí en realizado Y listo, ahí ya queda el segundo paso Bueno, hasta el momento vamos excelente Vamos con el tercer paso Y el tercer paso es irnos nuevamente a las configuraciones Y vamos a pantalla Allí en pantalla buscamos tamaño y estilo de fuente Nos vamos aquí a estilo de fuente Y nos vamos nuevamente donde dice descargar fuentes Aquí en este apartado vamos a buscar nuevamente la tipografía Samsung Sans Una vez ustedes la tengan, seleccionan la tipografía Y a continuación vamos a darle desinstalar Así que debemos desinstalar esta tipografía Vamos aquí en desinstalar Y listo, hacemos la desinstalación común y corriente De acuerdo, ya casi vamos a llegar al final de la configuración Con el cuarto paso es descargar los emojis Que por supuesto los dejaré disponible aquí en la descripción de este video O en el primer comentario fijado A ustedes les va a aparecer un enlace de descarga como el siguiente Simplemente le dan donde dice descargar una copia de seguridad Y automáticamente se procederá con la descarga de los emojis de iOS Para nuestro teléfono celular con Android Una vez se complete la descarga correctamente de estos emojis de iPhone Nos vamos a ir a mis archivos y buscamos el almacenamiento interno Y buscamos la carpeta doblad o descargas Y allí vamos a tener los emojis Simplemente seleccionamos y damos en instalar estos emojis Y damos en listo De esta manera ya nos resta el último paso Que es el paso número 5 Y es que nos vamos a ir nuevamente a las configuraciones de nuestro Android Seguidamente nos vamos nuevamente al apartado de pantalla Y en pantalla vamos a elegir donde dice tamaño y estilo de fuente Y aquí elegimos nuevamente estilo de fuente Y vamos a elegir la fuente predeterminado Así que eligen predeterminado Ya una vez elegido predeterminado Nos regresamos nuevamente al menú de las configuraciones Y vamos a restaurar la copia de seguridad El respaldo Así que vamos a irnos aquí donde dice cuenta y respaldo Vamos a darle donde dice restaurar datos Seleccionamos este apartado Y vamos a restaurar los ajustes que acabamos de guardar Como ustedes pueden notar ahí sale justamente la fecha Y la hora en que se realizó este respaldo Seleccionamos y damos en restaurar Esperamos a que se restaure esta copia de seguridad Realmente es muy muy rápido No se demora absolutamente nada Una vez realizado este respaldo Vamos a darle aquí en realizado Y aquí nos dice que si queremos eliminar esta copia de seguridad Vamos a darle en más tarde Ojo, ojo No van a eliminar esta copia de seguridad Y de esta manera ya tendremos activados nuestros emojis Para darle un plus adicional Y que los emojis se vean muy bonitos En nuestro teclado Les recomiendo descargar el teclado llamado Gboard Que también lo dejaré disponible aquí en la descripción O en el primer comentario fijado Una vez descarguen este teclado Simplemente seleccionan como método de entrada Eligen Gboard Y listo De esta manera ya ha quedado configurado este teclado Y vamos a verificar Como se ven estos emojis Y si realmente funciona esta configuración Y listo amigos Como ustedes pueden notar Ya tenemos instalados estos fabulosos emojis De iPhone De iOS 17 Nuestro teléfono celular con Android De verdad que tenemos los últimos emojis Emojis de muy buena calidad Una configuración muy muy fácil Para que los disfruten Y les saquen el máximo provecho Estos emojis funcionan bien Sea en el teclado O en todo el sistema operativo Desde las aplicaciones Y donde ustedes quieran utilizarlo Una nota importante Que hay que tener en cuenta Si por algún motivo Ustedes hacen esta configuración Y no se ven los emojis Les recomiendo reiniciar su dispositivo Y de esta manera ya tendrán De estos fabulosos emojis Que tal te pareció este video Déjamelo saber aquí en los comentarios No olviden apoyarme con ese me gusta Verificar que estén suscritos a este canal Y activar todas las notificaciones Y comparte este video Con aquella amigo o familiar Con el que quieras compartir este tutorial Nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao